La reciente e inesperada salida de Henry Cable del universo cinematográfico DC sigue dando que hablar. Y en este caso les traigo un artículo de la tercera donde nos ilustran las contestaciones que dio James Gunn, actual co-seo de DC, a decenas de tuiteros y fans enfurecidos por la decisión de cortar al Superman de los últimos 10 años, básicamente. Les leo. James Gunn abordó las críticas, escandalosas y desagradables, que han surgido por sus decisiones para el futuro de las películas de DC. El director aseguró que tenía claro que existiría una minoría en línea que podría ser escandalosa y desagradable ante el cambio de timón que marcará a DC Studios. Con esta carita desafiante, James Gunn le dice a los muchachos de The Night Reverse, no sé, jodanse. El director James Gunn utilizó su cuenta de Twitter para abordar las reacciones negativas que han proliferado en redes sociales luego de que se diesen a conocer parte de sus planes para el futuro de las películas basadas en los personajes de DC Comics, incluyendo la cancelación de Wonder Woman 3, que si no lo saben, subí un video hace un par de días, vayan, véanlo y de paso me gustenlo, y la decisión de no seguir con la saga de Superman de Henry Cavill. El video anterior a este habla de eso, así que lo mismo, si no saben de qué les estoy hablando, vayan, miren, comenten, den me gusta. En ese escenario, el cineasta planteó que conocían de antemano cómo existiría oposición a los cambios, pero también remarcó que las protestas irrespetuosas no cambiarán sus planes, es decir, las puteadas por Twitter. De ahí que planteó que su ruta está marcada por lo que creen que es mejor para los personajes a partir de sus décadas de historias en los cómics y medios audiovisuales. Y ahí están las declaraciones. Una de las cosas que Peter y yo sabíamos cuando asumimos el trabajo como directores de DC Studios era que habría una cierta minoría de personas en línea que podrían ser, bueno, escandalosas y desagradables, por decirlo menos. Comenzó escribiendo James Kahn. Quizás estas elecciones sean geniales, quizás no, pero están hechas con corazones sinceros e integridad y siempre con la historia en la mira, agregó el director. A nadie le gusta que lo acosen o le pongan apodos, pero, para ser sincero, hemos pasado por situaciones mucho peores. Las protestas irrespetuosas nunca afectarán nuestras acciones, explicó Kahn. Es el típico eslogan norteamericano, no negociamos con terroristas. Sabíamos que habría un periodo de turbulencia cuando tomamos este trabajo y sabíamos que a veces tendríamos que tomar decisiones difíciles y no tan obvias, especialmente a raíz de la naturaleza conflictiva de lo que nos precedió. Pero esto significa poco para nosotros en comparación con nuestro trabajo como artistas y custodios para ayudar a crear un futuro amplio y maravilloso para DC, remarcó. A ver, ¿de qué está hablando Kahn? Bueno, básicamente, la primera época de este universo DC, que culmina con la Lía de la Justicia de George Widom, marca un quiebre entre dos vertientes de fanáticos. Por un lado tenemos los defensores de Zack Snyder, que fue el director de Man of Steel, Batman contra Superman y el corte original de Lía de la Justicia, que después fue retocado por Widom. Y después tenemos otra vertiente, que son los críticos, el trabajo de Zack Snyder, que consideran que tal vez las elecciones del director no fueron las mejores. Si me preguntan, yo estoy en la mitad, pero sí, soy bastante crítico del trabajo de Zack Snyder. A ver, yo entiendo que el tipo tiene un estilo, que quería dejar una impronta, por ahí que es propia de él y de su cine, y todos los trabajos que le hace tienen características comunes. Pero tomar versiones alejadas de la línea principal, para establecer un universo de cero, que se suponía iba a ser la competencia directa de Marvel, no me pareció el mejor camino. Por ejemplo, veamos a Superman. La inspiración de Zack Snyder de Superman es el Superman de Tierra 1 de Straczynski. Que básicamente es una versión muy poco popular, y que justamente se caracteriza por ser emo y depresiva. O sea, cuando la gran mayoría de las versiones de Superman se caracterizan por virtudes como el optimismo, y ser inspiracionales, etc. De hecho, hay una escena de la película, no sé spoiler, se estrenó hace 10 años, donde muere Jonathan Kent, el padre de Clark, por un tornado. Pudiendo él evitarlo, se queda mirando, porque el padre quería que preserve la identidad secreta, que sé yo, que sé cuánto. Esa sola escena le hace tanto daño al personaje. De hecho, ese concepto que inicia su vida superheróica lo va a acompañar a lo largo de las tres películas. Y es un poco difícil, ¿viste? Acompañar a un personaje con ese armado. Después tenemos a Batman, que es muy canchero el Batman de Ben Affleck, pero también, en lugar de basarse en el Batman de la línea principal, toma el de Dark Knight Returns, que es una de las obras más conocidas de Frank Miller. De hecho, de ahí saca toda la pelea con Superman y la forma en que lo humilla. Pero también, ¿cómo vas a dejar que a Superman de la línea principal lo humillen ahí? ¿Por qué los enfrentás? ¿Por qué beneficías tanto en el guión a Batman sobre Superman? Cuando en las historietas, justamente, se remarca un espíritu de respeto y camadería entre ellos. O sea, cada uno considera al otro como lo mejor que hay. No sé, no, no. Fue una pésima elección, la verdad. Y la suma de esas dos películas con entramados polémicos, como por ejemplo, matar a Jimmy Olsen, como por ejemplo, resumir alguno de los arcos más importantes del personaje, como ser la muerte en 10 minutos míseros de película que no le hicieron justicia, o avanzar a pasos agigantados la relación con Luis Alain, cuando en los cómics, justamente, es una de las cosas encantadoras del personaje, como él, como un tipo del campo, logra llegar al corazón de una mujer de la ciudad, y sin decirle que es Superman. Justamente la gracia, por lo menos de la reinvención que arrancó en 1985, en la mano de John Brain, después de la crisis en las tierras civilistas, era como Clark se ganaba a Luisa haciendo Clark. O sea, Luisa sentía cosas por Superman y por Clark. Fue muy interesante, de hecho, hace un contrapunto con la época de la Silver Age, donde por ahí Clark Kent era un personaje más... menos competente. Era más como una... como una fachada de Superman, que es un tipo casi perfecto. Acá es como que... en realidad Superman es una faceta de Clark Kent, la verdad, la persona era Clark Kent. Bueno, volviendo a James Gunn, que me fui por las ramas. Adicionalmente, James Gunn ratificó que la película de Blue Beetle mantendrá su estreno y descartó el rumor que planteaba que reeligirían a todos los actores, salvo los que trabajaron con él en The Suicide Squad. Aunque no lo especificó, todo apunta a un reinicio completo. Bueno, vamos a decir la verdad. En Suicide Squad y su derivado, Peacemaker, que la verdad es una obra maestra y ojalá no lo toque porque me encanta. De hecho, fue gracias a Peacemaker y también a Guardia de la Galaxy y al Escuadrón Suicida que James Gunn se ganó mi respeto. Porque sí, más allá de que estoy muy enojado por lo que le hizo Cable, no voy a dejar de aceptar que es un tipo con una capacidad enorme y es muy probable que traiga algo bueno. Pero jugó con nuestros sentimientos y nos sentimos traicionados y enojados. Ahora, en unos años cuando proyecta el plan, si realmente se le ve una pizca de calidad o se le ve algo que valga la pena, se le dará una oportunidad también. Seamos sinceros, le hemos dado oportunidades a cosas por menos. De hecho, ves lo que es Marvel ahora y la gente le sigue dando oportunidades. ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad a un producto creado por un autor que siempre se compromete con la calidad? Así que bueno, gente, esto es lo que tenemos. Es muy probable que vaya por el lado del reboot. La verdad que, retomando un poco lo que decía al principio, el universo de edad siempre ha sido muy divisivo en el cine. Además, el cambio de manos constante no lo favoreció. Hubo cambios de tono, la gente que venía después quería cambiar lo que había hecho el que estaba antes. Los productores se pelean con los actores, se pelean con los cameos. Entiendo que el tipo querrá plantear de cero algo más similar a lo cohesivo que fue Marvel en las fases 1 y la 3, donde vos sentías que cualquier cosa podía pasar y que a la vuelta de la esquina estaba el Capitán América comiendo un pancho mientras vos veías Spider-Man, ¿me entendés? Él quiere revivir ese mismo sentimiento que generaron las películas de Marvel y que gustaron un montón y que fue parte del éxito que ahora lo abandonó Marvel, quién sabe por qué, pero James Gunn sabe que ahí está el éxito. Así que bueno, gente, ahora sí voy cerrando el video. Como siempre, si les gusta lo que les traje, denme like. Si les gustan los videos que les traigo, suscríbanse. Además, en la pestaña comunidad subo unos memazos bárbaros para que se caguen de risa. Pédenos una vuelta. Y si tienen alguna opinión que dejar, me imagino que no serán muy amables con Gunn, después de lo que hizo, después de lo troll que está haciendo últimamente. Pero tengan en cuenta que, para bien o para mal, el universo DC ahora está en sus manos. Si realmente el amor que ustedes tienen por esos personajes puede trascender el enojo que estamos teniendo en este momento, por lo menos habría que darle una oportunidad a ver qué viene a proponer. Porque de última es esto o el vacío negro que tenemos del lado, en frente, con la multinacional Disney. O bueno, Netflix, Amazon y todo ese cosmonauta de productora WOC. Así que ustedes lo dirán. Yo los leo y como siempre saben que les contesto bastante rápido. Hasta la próxima.